Soy yo, soy un Incan. Me llamo Manco Inca. Puedo ayudarte con tu inglés. Tengo pelo café. Tengo ojos azules. Estoy bien. Soy un chico tan fuerte como un elefante. Soy de Perú. Tengo 15 años y me gusta cantar más que hablar. Pienso que la comida americana es deliciosa. Prefiero escuchar la música rock menos que country. Mi email es inca.yahoo.com. Mi número de teléfono es 307-677-1111. Mi cumpleaños es el 4 de Augusto de 1485. Mi color favorito es azul porque es bonito. Voy a Disney World para las vacaciones. Prefiero llevar una camiseta y botas. Quiero ser tu amigo.